¡Soy Norma Cabaza! El cocinero adopta un comedor popular. Esto es para combatir la desnutrición a nivel nacional. Apóyanos, esperamos tu colaboración. ¡Adelante! Hola, soy Manolo Rojas y estoy aquí con una de las grandes chefs, Norma Cabaza, que está haciendo una gran campaña para poder nutrir a nuestros niños que la pasan mal. Una gran mujer, una gran chef y te felicito Norma. Muchas bendiciones a nombre de tu hermano Manolo Rojas para mi amiga, Norma Cabaza. Gracias Manuelito. En este caso yo estoy invitando a todos nuestros amigos chefs para también que se unan a nuestra labor que es para nutrir a nuestros niños en general y a toda la población y ciudadanía en general por nuestro Perú para que sea más grande y nutrido sobre todo. ¡Adelante! Un niño bien nutrido es un peruano triunfador. ¡Adelante! Un saludo por una gran cocinera, Ranchers Norma Cabaza, que cocina de película. Ella misma te lo va a decir, ¿no? Bueno, ¿cómo están todos amigos? Nosotros siempre pensando en la nutrición del niño y el adulto mayor. Bueno, este es nuestro mensaje para todos y colaboren con nosotros. ¡No vayan! Me presento a la gastronomía en nuestro país, con los lineamientos de nuestro gran líder, el arquitecto Fernando Belagón de Terry y en compañía de Violeta Correa, al crear nuestros comedores populares. Invoco y pido a la colaboración de todos, de público en general, que sea una de estas gran campañas por el bienestar de nuestra patria. ¡Acción Popular! ¡Adelante! Que amamos a nuestro país, Perú y a los peruanos. Porque luchamos por la igualdad y los derechos de todos. ¡Acción Popular! ¡Adelante! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! Soy de Acción Popular, que curamos, un Perú sin miserias por mar, para tu cura y vivienda segura, para todos Acción Popular.